Yo quise estar conmigo aquí Pensando que podría yo ser con tanto dolor de tu partida El andar se hace difícil si no estás, porque te extraño Yo siempre quise estar contigo Y ahora que la vida te ha quitado de mi vida Y no la acepto No quiero sufrir más, no quiero llorar más Pero la vida es así Y tengo que aceptarla Yo quise estar conmigo aquí Pensando que podría yo ser con tanto dolor de tu partida No quiero sufrir más, no quiero llorar más Viviendo este momento, extrañando tu ser Yo quise estar contigo aquí Y pensando que podría yo ser con tanto dolor de tu partida ¿Por qué te extraño? Extrañándote ¿Por qué te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Por qué te extraño? Siempre te recordaré Gracias por ser parte de mí Porque te extraño No quiero sufrir más, no quiero llorar más No quiero sufrir más, no quiero llorar más